En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, el ahkam, o sea las leyes prácticas, es el conjunto de las órdenes prácticas del Islam para nuestra vida individual y social, las cuales se arraigan en la revelación divina y son desarrolladas a través de nuestro gran profeta Muhammad y los imames, guías infalibles, las bendiciones y la paz de Dios sea sobre todos ellos. Los eruditos del Islam y todos los fieles alumnos de esta escuela a lo largo de la historia, tanto en el pasado como en el presente, se han esforzado en demasía para hacer llegar a nuestras manos este valioso legado del Islam. La serie de obras Nuralahkam, Luz de las Leyes Prácticas, tiene como meta, dentro de los recursos a su alcance, dar a conocer una importante parte de los preceptos islámicos necesarios para el común de la gente. Todas las lecciones de este conjunto se han elaborado de tal modo que coincida con las fatuas de los grandes sabios jurisconsultos, quienes son puntos de referencia de los musulmanes. Cabe destacar que las fuentes utilizadas están registradas al final de cada lección. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!